¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! Hoy vamos a jugar un juego súper hermoso, divertido y muy difícil amiguitos. Se parece al juego de Jenga, pero miren, este va así. Vamos a tirar el dado y el color que nos salga, tenemos que sacar ese color, esa ficha de ese color en cada turno. Digamos que si yo saco esta y se cae esta, me llevo esta, pero vuelvo a poner aquí la que saqué. La que tenga más fichas es la que va a perder. Si llegan a seis fichas, perdemos, Nelita. Y si esta piedrita llega hasta abajo, en mi turno yo pierdo. Si llegan tu turno, tú pierdes. ¿Estás lista? Sí. Bueno amiguitos, ¿están listos? Sí. Los teletubbies nos van a ayudar a hacernos porras. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empecemos! Bueno, Nelita, ¿tú quieres...? ¡Vamos! 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 Nelita, ¿tú quieres empezar primero o voy yo? ¡Tú! Bueno, vamos a ver. Verde. Ok. Nelita, se va a caer el amarillo. Esto casi se cae. Ok, se me cayeron dos. Lala, esto está muy difícil. Ok. ¡Tú puedes, muñeca! ¡Tú puedes! Mira, se te cayó el gris y el amarillo. Ay, Lala. Bueno, Nelita, te toca a ti. ¡Vamos, Nelita! ¡Nelita! ¡Amarillo! ¡Amarillo! A ver. ¿Cuál vas a sacar? Bueno, ¿este te lo llevas? No, ¿qué es el amarillo llevándolo? Y este se va para acá otra vez. Ok, ¿listas? A ver, yo tiro. ¡Me vas ganando! No sé si te lo llevas ganando. Ese es el gris, pero ese ya lo saqué. Bueno, ¿te toca a ti? Me toca a ti. ¡Vamos, Nelita! ¡Nelita! ¡Nelita! ¡Tú puedes, Nelita! ¡Oh, oh! El blanco. ¿Qué significa el blanco? ¿Qué, qué, 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 qué? No es blanco aquí. Entonces pasas, me toca a mí Tutela dos veces No, una vez Amarillo, ok ¡Eso! Lo saqué bien, entonces lo volvemos a poner ¡Vamos, Elita! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tíralo fuerte! ¡Ay, cuál salió! ¡Azul! Amiguitos, ¿ustedes quién cree que va a ganar? Pongan en los comentarios ¿Quién cree que va a ganar? ¡Muy bien, Nelita! ¡Wow! ¡Ya te está súper bien! ¡Muy bien! Ahora ponlo otra vez aquí en el palito ¡Wow, Nelita, tú juegas súper bien! A ver, amiguitos ¿Cuál color va a salir? ¡Una, dos y tres! ¡Vamos a ver! ¡Ah, el gris otra vez! ¡Eso ya lo saqué! Bueno, sí, ya lo saqué, te toca a ti ¡Amarillo! ¡Uy, ese está difícil! ¡Y a ti! ¡Me quedas con este! Te quedas con el azul y pones otra vez ahí el amarillo Bueno, muy bien A ver, vamos a ver ¡Yo voy ganando! ¡Rojo! ¡Rojo! Amiguitos, yo creo que si lo saco rápido no se cae ninguno ¿Ustedes qué piensan? Sí ¿Experimentamos? ¡Sí, vamos! Vamos a ver ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya se cayó! ¡Nada! Ok, súper ¡Lala, me estás dando muy buena suerte! ¡Bien! ¡Ya, ya! ¿Cuál está ahí? ¡Rojo! ¡Rojo! Ok Eso está fácil Muy bien Ok, lo vuelves a poner ahí Ok ¡Te voy ganando! A ver, Mala, tú me vas a ayudar a tirar el dado ¡Una, dos y tres! ¡Rojo! ¡Como yo tengo el ojo! A ver, yo quiero sacar el que está más difícil, amiguitos Voy a sacar este de aquí abajo ¡Una, dos y tres! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? Blanco, pasas Me toca a mí Juega un tú Bueno, Lala ¡Ah, el gris! Nada Ok Nelita, vamos empatadas Tú tienes dos círculos y yo tengo dos círculos Gris Amarillo Yo Ok Si lo saco en la pila no se cae A ver, trata ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Casi se cae! Amiguitos, casi se cae Está bien, no se cayó Bueno Vuelvo a poner aquí el amarillo Bueno, Lala Vamos ¡Una, dos y tres! ¡Azul! Ok ¡Una, dos y tres! ¡Ey! ¡Ya! 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 Nelita, yo creo que ya le cogí el tiro A ver, te toca a ti, Nelita Voy a demómelo ¡Qué, qué, qué, no! ¿Qué? ¿Puedes, Nelita? ¡Tú puedes! ¡Vente! ¡Como un Dipsy! ¡Como un Dipsy! ¡Oh! Voy a secar la pila ¡Una, dos y tres! ¡Ay! ¡Me quieres! ¡Ay, Nelita! ¡Es que lo moviste mucho! No, te quedaste con todo esto Y pues Pones aquí el verde Ok ¡Lista! ¡Me quedé con todo esto! ¡Te voy ganando! ¡Vas perdiendo, Nelita! ¡Rojo! ¡Ok! ¡Una, dos y tres! ¡Wow! Amiguitos Yo soy toda una experta En este juego Ok, Nelita Te toca a ti Todavía me puedes ganar No te preocupes El amarillo Sácalo así rápido ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! Bueno, lo pones aquí Ok, ¿lista? Voy ganando No, no me vas ganando Pero puede que ganes ¡Una, dos y tres! ¡Eso! ¡Nelita, te toca a ti! ¡Vamos! Verde ¿Ese está fácil? ¿Ese y el primerito? Sí Ok, una, dos y tres ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! Amiguitos, Nelita ya está aprendiendo ¡Qué bien lo está haciendo! ¡Me encanta! Ok, vamos a ver El gris Ya tengo el gris Entonces te toca a ti, Nelita ¡Mmm! ¡Blanco! Me toca a mí Entonces juega Pasas Solo dos veces Rojo Ok, ¿lista? Ajá Una Dos y tres ¡Uy! Muy bien, ok Está con esto ¡Vamos, Nelita! ¡Vamos! ¡Blanco! Nelita, ¿pero por qué estás sacando tanto blanco? Bueno, a ver Rojo Eso está fácil Ok Me toca a mí Rojo ¡Muy bien, Nelita! Ponlo otra vez ahí Amalito Amiguitos, voy a tratar de sacar el de abajo ¡Una, dos y tres! ¡Eso! Me toca a mí Bueno, te toca Gris Me toca a mí Vuelve la da ¡Rojo! Muy bien Casi se cae el verde Casi se cae el verde Ok Rojo Me están tocando muy fáciles, Nelita A mí también Ok, tira ¡Vamos, Nelita! ¡Vamos! ¡Vende! ¡Vende! ¡Vende, venado! ¡Vende! ¡Wow! Verde A ver ¡Muy bien! A ver, Nelita Yo voy a tirar Rojo ¡Amiguitos, se cayó! ¡Uy, Nelita! Todavía me puedes ganar Ponte pilas ¡Hácale! Gris Nada Vuelve a tirar ¡Otra vez gris! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Amarillito! ¡Como Nala! ¡Uuuh! ¡Da, da, da! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Nelita, perdiste! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, pichos. Y la casa está mal. Ya, pero ya perdiste, amiguitos. Espero que les haya encantado este show. Jueguenlo en su casa, es muy divertido. Suscríbanse, denos un like y compartan el video, amiguitos. Y les vamos a mandar unos saluditos a unas amiguitas que siempre nos ven. Un besito muy grande para Salomé Villegas, Colorado, de cinco añitos, de Medellín, Colombia, de donde yo soy. ¡Un saludo a Medellín! Muchas gracias por vernos, preciosa. Y también un abrazo muy grande para Sofía Galván Garza, de Jalisco, México. Un beso muy grande también para México. ¡Hasta luego, amiguitas! High five, like. High five, like.